Tiene su culo en los huesos y en el sarticlado. Entonces, tiene mucha suidad toda, no en concreto que se haya la placa. Entonces le digo, ya puedo evitar el pleno de la piedra. Porque esa era todo. O sea, tenía que estar en 258, 150 metros y las articulaciones y todas las acciones que harán al músculo también. Era un guanazo porque...